Siga adelante a pesar de los obstáculos y el escepticismo. Producción, edición, voz, texto y música por Ropi Iván Ibaña. Con el fin. Llegamos a este mundo sin nada material, y nos iremos de esta vida sin nada material. Y en este proceso, cuando uno radia de luz, conocimiento y sabiduría desde el intento de amor, es posible que otros lo nieguen o lo sigan a lo suyo. Pero a la larga, sin miedo ni prejuicios, y actuando sabiamente, la vida puede educarte para crecer en el espíritu y evolucionar ayudando a otros. No es aconsejable centrarse demasiado en el exterior, que te puede hacerse buscar y perder tu centro. Es más sabio centrarse en el interior y compartirlo con los demás sin centrarse mucho en el resultado. Desde que nacemos, venimos con la respiración, y desafortunadamente, somos pocos conscientes de ello y respiramos superficialmente. Pero los beneficios de la respiración consciente y profunda puede abrirnos nuevos canales neurológicos, reducir la inflamación y prevenir enfermedades. También, si aprendemos a respirar muchas veces y profundamente, puede alcanzar la dicha. En los textos de los Vedas de la India, la palabra en sáscrito Satchi Naranda significa Sat como verdad, Chi como conciencia y Ananda como... Los Vedas sabían que estamos rodeados de más energías y también escribieron sobre la importancia de respirar bien, asimilando la verdad, la conciencia y en la dicha. Respirando profundamente muchas veces y exponerte gradualmente al frío te puede ayudar a alcanzar el bienestar y la dicha. Son métodos sencillos que funcionan, pero desafortunadamente muchos, aunque lo hayan escuchado, no lo practican y cae en la depresión, la enfermedad, el estrés y la ansiedad. El estrés es un asesino silencioso y desde pequeños se nos educaba que si teníamos estrés, respiriésemos poco. Pero son pocos, debido al acondicionamiento que lo hacen en el día a día. Por eso te animo que respires profundamente y conscientemente. Y si quieres adentrarte más aún en tu fisiología, prueba en tu chart de 15 a 30 segundos una hocha fría después de una ducha caliente. Muchas gracias por ver este vídeo, texto, voz y canción y te envío todos mis ánimos en tu precioso camino, bella alma. Fin.